El hotel me fui a Alaska Porque me faltaba conocer, caí No hay mucho, la verdad Un hotel frío, un montón de frío El hotel me dijo Salí a recorrer por acá por el hotel Porque te vas a perder Bueno, le dije, salí, me perdí, no encontré Era todo blanco en un momento, no sabía dónde estaba Capaz que así Yo siempre supe que me iba a morir de una forma medio boluda De repente encuentro una puerta Corriendo como puedo me meto Un pasillo largo, largo, largo Que lo empiezo a caminar, lo empiezo a caminar Y a medida que me iba agarrando más calor Dije, espectacular Terminé en remera y canzoncillo Y llego del otro lado Y hay un guardia de seguridad meditando Lo vi muy en la suya, digo, no le voy a sacar esto Abro la puerta del otro lado Y era Veranito, árboles, verde Hay como toda una muralla, hay aires acondicionados Puestos en menos 80 Tirando frío para el otro lado Como estaba bastante perdido Después me doy cuenta de que se me estaba acercando Un auto volador Frena un tipo, viste Pero una pinta Me llevo ahí a una oficina Y me siente y me dice Bueno, tenemos un problema ¿Le habrás dado cuenta de qué pasa? No, no tengo ni idea Me dice, Alaska divide Claro, le digo Lo que me dijo es Antes vivíamos todos juntos Nosotros avanzamos bastante bien Y notamos que había otro grupito Que no avanzaba tanto Le pedías hacer algo Le pedías hacer algo y lo prendía a fuego Tenían un revuelto de emociones complicado Viste, eran como Nosotros le llamamos los cabezas O sea, ustedes Una vuelta a uno de mis ancestros Inventa el hecho de no tener Que sí o sí que tener Barba Y se deja unas patillas Hace un bigote Y uno de los tuyos Lo empezó a cargar Lo empezó a delirar demasiado Viste, estuvieron toda la noche Y el chabón explotó Y dijo Basta Juntó a todos A todos nosotros Y nos venimos por acá Alaska Que Alaska divide Y hay oído gente de acá Que se cruza para allá Y trata de ayudar Bueno, Einstein acá Era la verdad que no funcionaba Porque era un nivel muy bajo Así que pudo Fue a brillar a cancha chica Entendemos tu situación Pero no te podemos dejar volver Porque se nos perjudica a nosotros No se puede enterar de esto Entonces Tenemos una máquina Que la estamos terminando De ultimar los detalles Que lo que hace Es como borrar la mente Ay, son recapos No hace daños cerebrales Estamos sacándoles Yo lo que te propongo Es que te aguantes Acá unos días Nada, me llevó a dormir A la casa del chabón Viste, ahí estuve parando gratis Estuvo bueno Le digo Si te tenés que ir a trabajar Andá que yo me quedo tranqui acá Me dice No, no, acá no hay No hay trabajo No hay deportes No hay artes tampoco No tenemos Nada que descargar nosotros Eran un toque soberbio Bueno, está bien Tu civilización es re piola Bancá un toque Entonces, ¿qué hacen? Le digo Meditamos todo el día Tenemos meditación grupal Individual De espalda Acostado Y me llevan a meditar Y no suelo quedarme nunca quieto Cuando frené un toque Me conectaba con la siesta La verdad que funcionaba todo Como un reloj Era No había mugre No había nada Todo limpito Todo ordenado Vivían hasta los 170 años Porque están comiendo lechuga Todo el día No tienen cara de culo No hay comentarios Viste Choto Viste Como hay un pasivo-agresivo Tampoco Olvidate Leían mentes Te leían mentes No me avisaron Me voy a una cita Duré 15 minutos Porque sí Me empecé a meter mucho Con las meditaciones Viste Empecé a indagar adentro mío Y dije Tengo que volver Tengo que volver a hablar con mi jefe Y decirle Me estás re cagando Pero bueno Me dijeron que la máquina La seguían cerrando Y le digo Cuánto daño cerebral Es el que hace Aguantame Aguantame unos días Esos últimos días Ya fueron raros Porque me empecé como A envoler fuerte Se rían del sol La mariposa La huerta Pero si les decía como En una meditación Me doy cuenta que tengo un primo Que me tira caca Todo el tiempo bardeando Y se los cuento así Cagándome de risa Y no lo entendían Me daban abrazos Y le digo No, no, no Un alcoholcito Unas papitas Una banda Música alta No me olvidaste Ya no veía más La hora de la máquina Viste Me voy a un lago Y empiezo como A tirar una piedrita A hacer zapito Zapito, zapito Y viene un chabón Y me dice ¿Qué haces? Estoy haciendo zapito El chabón empezó a hacer La primera vez que hizo Le salió re bien Ya es re molesto Y le digo Te apuesto tres manzanas A que lo tiro más largo esto Y vi que el chabón Se le encendió En los ojos Y me dijo Dale Y empezamos a jugar No tardamos mucho En armar el casino Fue un boom Si venían a quejarse Probaban jugar Y se encendían Estaban Y me empecé a preocupar Porque los veía Que se soltaban un poquito Un botón de la camisa No regaban la huerta Viste Y hasta que llegó al punto Llegó a una tragedia Estaban apostando Lo empujó Y le dijo Inadecuado Eso era sin precedentes Se fueron a meditar Al toque Y hicieron A meditar Yo me quedé ahí Limpiando un poquito El casino Y se pararon Y me dijeron Bueno te tenés que ir Como esté la máquina Te tenés que ir Le digo Me dice La verdad que no sabemos Por qué tu onda Contagia más que la nuestra Gracias le digo No es un cumplido Y me pusieron Todas las camperas Me vendaron los ojos Me envandaron del otro lado Estás listo Si Máquina Y se fueron Y le salió como el culo Porque Me querían borrar Los últimos 13 días Y me acuerdo Los últimos 13 días Y después nada 13 años para atrás Tenía 15 años de nuevo Pero sabía que me pasó Y tenía 15 años de nuevo Me volví a mi casa Y es un bajón Me preocupo por los granitos La vida Soy feo A mis amigos No lo entiendo Y fui a hablar Con unos pibes de 15 Y tampoco Hablan a los pedos Y amigos No sé si son del norte O qué Nada Me afeité Por suerte Tengo cara de bebé Cuando me afeito Me infiltré en la secundaria Nadie me pidió ningún papel Nadie me preguntó nada Y empecé un grupo nuevo De amigos Y estando un poco con ellos Para empaparme Nos sacamos fotos Mucho toqueteo de pelos Mucha risa nerviosa Estoy tomando nota Pero hablan No sé cuándo respira André Gracias por ver el video.